Pero osea yo soy gente nice, gente cool y puta me cansa de esperar weon Osea madre osea yo no tengo tiempo y paro viajando por todo el mundo y Osea ellos me dicen para como hoy día me dijeron y no llegan, no llegan weon Tómate una foto en medio de la pista Bueno gente, nos mandaron un reto en el cual consiste en que Nos tenemos que tocar una foto en el medio de la pista, va Asusta a una persona ya es como preguntándola ahora, si te insultan le pones una excusa Tío, sabes que son? Es que mi celular sabe que son malosados, apagó la batería, sabes que son? Son 5 palabras y yo soy tu tío de hombre Que te pongas en 4 en el próximo video Bueno muñeco, muñeca, vamos a cumplir el reto de Ponerme en 4, voy a ponerme en 4 porque si es que te encanta que me ponga en 4 porque me lo quieres meter Que entre los 3 manden un saludo a Pucuzana y a mi pues si pueden Bueno gente, nos mandaron un reto que es muy fácil obviamente El reto consiste en Acerca de enviar un saludo al distrito de Pucuzana Pucuzana Un saludo con mucho cariño de parte de Somos 2 Hagan el reto de beso cachetada en el mega plaza Bueno, en esta vez no pudimos grabar en el mega plaza pero lo hicimos en el parque Ojin de San Vicente Ya pronto Amiga discúlpame, me mandaron hacer un reto No se si quieras ayudar eso Un Yankee en foo Amiga no me... Amiga, donde? Puedes Es un reto simple nada mas de Yankee en foo Ah, yo no lo se Ve, por que se petan? Pues algo simple nada mas No, es algo simple solo juegan a Yankee en foo Y esa es este... ¿Quieres? Ah ya, si yo pierdo me tiras una cachetada Y si gano me das un beso con el cachet Claro, nada mas algo simple Ya en toque Quien trajo rápido Tu juegas Quien quiere jugar? Yo amiga Ya tu 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 Ya este... Juegan a Yankee en foo Claro Juegan a Yankee en foo Ya Ya me juegas Ya Piedra, papel o tijera No este no Ya Ya Tenian que en foo Tenian que en foo Tenian que en foo Tenian que en foo Hágane Ya pues Cachetada Ya dale Nada mas no me botes el lente ya Sácatelo No, dale nomas dale Pero sácatelo Dale nomas dale Vete Que suene que suene Amoooo Ooooo Ya te vio rico Ya gracias Amor le vamos a parar Algo facil bro Llamar a las prostitutas de Trome y trollearlas Bueno gente Nos enviaron O nos dejaron Mejor dicho Un reto que consiste en trollear a Trome Y bueno aquí tengo el numero de Trome Voy a llamar A llamarlo No te voy a contestar Trome no conteste cochinadas Aló buenos dias Aló buenos dias Aló buenos dias Eh disculpe con este El periódico Trome Si buenos dias Eh quisiera saber cuando va a salir mi informacion Mi entrevista mejor dicho Soy de Miraflores ¿Sobre que entrevista me hablas? Eh sobre la entrevista de De Youtube De Youtube De Youtube Aló buenos dias Aló buenos dias Hablo con el diario del popular Eh Con que dedico se Quiere complicar Bueno porque yo Este Osea 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 una pregunta disculpe si usted va manejando un camión y 25 pasajeros un ejemplo es que vaya atrás ya sube 25 personas y se bajan 10 cuántos años tiene el conductor un señor está manejando un camión con 25 pasajeros un señor 25 pasajeros se bajan 10 se bajan 10 quedan 15 pasajeros no pero cuántos años tiene el conductor se va manejando un camión y no es un señor de bicicleta ah yo claro pues ah si yo voy manejando pero no entiendo la lógica que puede ser una pregunta capciosa si yo voy manejando un camión con 25 pasajeros se bajan 10 cuántos pasajeros cuántos años tiene el conductor 32 menos 10 es 22 22 para o sea yo no tengo 22 ya me voy a ver si va si usted va manejando un carro ya se sube se sube 25 pasajeros ya se bajan 10 ya cuántos años tiene el conductor o la conductora ya 32 años 32 años claro yo tengo 32 pues claro ahora si ahora si ya chévere chévere grande baile la canción del creepy kush de backbunny en el mega bueno en esta vez lo hicimos en el parque de imperial porque en el mega no nos permitía grabar pero que sea la atracción de todos bueno hicimos una escena de amor pero eh más que todo de infidelidad ¿Cómo te fue en la universidad? Muy bien, amor. ¿Y a ti? También, amor. ¿Quieres comer algo? Sí, amor. Te voy a traer algo, ¿ok? Ya, ok. Tómate tu tiempo. Ok. ¿Qué tienes, huevón? Es mi enamorada. ¿Tú es mi mejor amigo y qué? ¿Me estás engañando? ¿Qué? ¿Por qué me aburro, huevón? Dejen de pelear, por favor. Yo la quiero, pe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás engañando? ¿Qué, huevón? ¿Qué, huevón? Opa, alejate, antes que te me hagas a tu lado, huevón. Ya, ya basta. ¿Qué es mía, pe, huevón? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí es mía? Sí, soy él. Alejate, huevón. Agarra, huevón. Agarra. Vayan a Mega Plaza y tú con Gustavo vayan de la mano. Bueno, lo hicimos en el Parque Imperial porque en Mega Plaza no nos permitían grabar. ¿Van a bailar, creo? Vayan por las calles repartiendo pan y café para los que más necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!